Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos en esta ocasión de vuelta a Call of Duty Y de vuelta a Call of Duty Black Ops 3 Con un vídeo muy, muy especial ¿Especial? ¿Por qué alfa? Muy sencillo, hoy os traigo un 1 vs 1 Y yo creo que es el menos serio que vamos a grabar yo creo En la historia de YouTube Las reglas son muy sencillas El primero que llega a 20 bajas gana Tenemos radar activo Y el arma que vamos a utilizar es el último subfusil Que metieron en Black Ops 3 Ya sabéis, mucha cadencia, bajo retroceso Pero cada vez que dejas de disparar Se mete como un cerrojo, podríamos decir Que hace muy difícil matar a más de un enemigo Y uno contra uno puede ser complicado Hasta aquí todo normal, ¿no? 1 vs 1 con el arma nueva, ok, correcto Pero no, no, para nada Decía que no es nada serio porque además Va a ser en realidad virtual Lo cual hace todo mucho más difícil Y encima con la sensibilidad al máximo Al 14 Así que amigos poneos muy cómodos Porque comienza el show Que no se entere nadie Si veo que este vídeo os mola bastante Además 1 vs 1 con amigos Esto parece ASMR Que asco, perdón, perdón No encontraba los cascos y los tecna puestos Empieza bien esto Vuelvo a poner a Ay, que broma Es que no me acuerdo si se ponían ante las gafas o los cascos Son Los cascos que no encontraba Si ya estaban en tu cabello Mierda, aquí me lo he hecho mal, tío Me cago en... Este chaval es un espectáculo Chavales, estamos listos 1 vs 1 Compañero Rafita, ¿me recibes? Te recibo Me recibe Eso es lo importante Vale, ahora mismo la sensación Os la comentamos rápidamente Estamos viendo como una pantalla de cine Gigante Literal Super extraña Y super cerca de nosotros Esto En combinación a, como he dicho antes El tema de la ma... ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? Contra todos Yo, el tío, salió en modo espectador ¿Has tocado algo raro? No, 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 no Madre mía Vale, voy a subirme la sensibilidad al máximo Que es el 14 Madre mía Estoy listo Rafita, ¿preparado? Preparado, preparado Oh, Dios mío Oh Madre mía, tío Oh, que mareo, chavo Va a estar interesante Escúchame, ya puede Madre mía Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Esto es un colocón Que flipa, no sé dónde estoy Escúchame Quiero verse dónde estaba Como canta Quiero verse dónde estoy, tío Quiero verse dónde estoy Tú, tío Tú, tío Que no soy capaz, eh Te lo juro Te lo juro No puedo, tío Me hace mucha gracia Me estoy mareando, de verdad Me estoy mareando, tío No puedo jugar, eh Te lo juro Vale, 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 vale Madre mía de mi vida O sea, digo No, si voy a 14, Rafita Para darle emoción un poquito A ti, a hacerlo interesante Sí, sí Vamos Lo interesante Vale, os recuerdo que esa 20 bajas Evidentemente Es lo que está muy claro Que va a ganar Rafita Más que nada por el mareo Que iba a pillar Voy a caer aquí redondo antes Escúchame, tío Escúchame Es imposible disparar O sea Y este es un fusil Chicos, ya sabéis Que tiene la peculiaridad Que cuando dejas de disparar Tiene que meter como una especie De cerrojo Con lo cual Tarda Pues tarda un poquito Entre que disparas Y dejar de disparar Igual es ahí disparar Tío Escúchame Escúchame Es que es imposible, tío Es imposible Ya está Vale, madre mía Ah, y por cierto También lo he dicho antes Pero destaco Llevamos la hiperactividad O sea que si yo hago así La activo Ya no sé Ahora sí que se me va todo Escúchame, tío Esto es muy agobiante Madre mía ¿Dónde estás? Vale, vale Buena, 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 buena Empatamos, chavales Empatamos Vale, vale, vale Si ves la kill que te ha hecho flipa Porque ha sido en plan Súper random De cadera Ah, que estás ahí Es que claro Como está esto tan cerca Qué mareo, chaval Qué mareo Siempre he dicho Que las VR de play Me molan y tal Pero esto O sea, entre los saltos El 3D que intenta forzar Porque evidentemente Este juego no es para VR y tal Vamos Dios Qué locura 4-4 de marcado Rafita ¿Cómo estás, tío? Coméntanos Estoy un poco A ver, cuidado Es imposible Uf Mira, me llegas a meter El tomahawk ese que he visto Que salía Me lo llegas a meter Con esta sensibilidad Tú, tío Te has bajado la sensibilidad No, no, no Te lo prometo Sí, sí, tío Sí Rafita Tío, Rafita Tío Rafita Pero que si no te doy Ah, tío, Rafita Qué trampo eso, chaval Escucha, mira Tengo a 14 14 Mira, es que Mírame, mírame un segundo No me mates Pero cómo te voy a mirar Ah, vale, vale Voy, voy Que sí, que es una broma, bro Venga, vamos Vale, ya que me he quedado Me he metido un 360 Con el Topahawk ¿A dónde vas, tío? Atento que se viene No, no sé dónde estás No sé dónde estoy yo No sé qué está pasando Pero me has cazado 5 o 6 en el marcador Rafita Toma la delantera Ojo, que sale para Oh, Dios No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Lo más random Pero, tío Escúchame No había cosa más random Que haya hecho yo En el día de hoy, eh Dios Es imposible Mantener la mirilla Es imposible Yo no sé cómo lo haces, tío Yo no sé cómo lo haces Porque yo no puedo Hiperactividad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Oh Con la hiperactividad Qué velocidad Hay que tener una sensibilidad En el dedo, chaval Pero muy bestia Guau, tío Madre mía Qué cadencia tienes Me he despistado Me he despistado Es verdad Que a Rafita Este arma Le acaba de tocar Ahora mismo Estamos preparándonos para grabar Le he preguntado Oye, Rafa, tío ¿Qué armas tienes? Me he dicho Unas cuantas Digo, ostras, tío Son muy pocas Coge Se abre un suministro Y le toca a este arma Que es de las últimas Que han metido Bueno, de hecho es la última O sea que Vaya suerte Anacleto No sé dónde estás No sé dónde estás Madre mía Vaya suerte Menos mal que he empezado A recargar primero Y me pongo en cabeza Vale, hemos conseguido rebotar Aunque ahora yo Lo veo complicado Que le consiga matar Ojo ese Tomahawk Como meta ese Tomahawk Va a ser la humillada No sé dónde estás, tío Me estás mareando, eh Me estás mareando, macho Es que ni Spiderman Escúchame Me voy, me voy ¿Cómo se esconde el cabeza? Ostras No sé dónde estás Tío, en la casa En la casa No, 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 no No, no 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 me das ni cuenta De que me... ¿A puños? No puede ser Tío, estaba en la casa Me he quedado sin bala Es que no sé ni dónde estoy Vale, vale, vale Atento, eh Atento a la de... La grulla Vamos La grulla Vale, me ha remontado Rafita 9, 10 en el marcador Vale, vale, vale Le quedan 10 bajas A mi 11 ¿Cómo lo veis, chavales? Ahora mismo, a los comentarios ¿Qué pienso que va a ganar? Hombre, yo lo tengo muy claro Que va a ganar, eh Empieza por Rayo y acaba por Ita Está clarísimo Ojo a la hiperactividad Ojo a la hiperactividad Ojo a la hiperactividad Como la escuela alfa Madre mía, Rafita O sea, no te la esperabas, eh Vuelvo a tomar la delantera Ahora la tomar a él Es que el Tomajote lo tengo a dar, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Claro, es que cuando estás jugando normal En tu monitor Levantas los ojos Aquí tienes que levantar la cabeza Para ver al tío O sea... Tienes que mover el cuello Para ver arriba en el minimapa Es súper extraño O sea, todos aquellos que tengáis VR para play O cualquier VR que se pueda jugar en Black Ops 3 Eh, coincidiréis en que esto es muy rayante O sea, muy rayante ¿Dónde estás, amigo? Oh, shit, man That's too much hot Right in the pussy Vale, uf Madre mía, tío Te has quedado un toque No Bueno ¿Cómo? ¡Ah, que ha salido por arriba! ¡Lol! Digo, ¿cómo me han matado? Digo, es imposible, vamos Ya, ya, ya Me están trolleando Como le trolleé yo a él Me están trolleando El pinche Rafa No, no Al lado del cor... No Del corvette, tío No Oh, shit, man No, 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 no No, 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 no Pero, pero, ¿qué dices, tío? Escúchame Había bajar falsas Y luego estaba eso Es la cosa como eso Te voy a reconocer Que eso ha sido muy falso No sé si estás arriba Si estás abajo Vas a un lado Vas al otro Tío, es que me estoy acordando En el principio Que no podía parar de reírme Yo tampoco, eh Ha sido muy bestia Vale, 14-11 en el marcador Ah, que estoy sin munición Anda Madre mía Que guay Que me quedaban 19 balas Que chulo, eh Como he perdido esa hiperactividad Como un tonto Ah, está bien, está bien, está bien Mi gente de tour Mi gente de tour Escúchame, tío Eres el mejor, eh Tengo que decírtelo Eres el mejor De este universo Tío, el mejor Con la máxima sensibilidad Se pone en cabeza Se pone en cabeza, Rafita Y entramos en la recta final Recta final, Rafita, bro Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Seguimos 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 Trabaja la sensibilidad Como... No, no, no La tengo a 14, eh Prometido Como que me llamo Alfa Ya te lo digo yo Que te la has puesto al 8 Rafita, no hagas trampas No, no No, le quedan 3 a mi 5 Había cosas perdidas Luego estaba Mi curso No Vale, vale Escúchame, Rafita Que te quedan 3, tío No te rayes No, no, no ¿Vale? ¿Dónde estás, tío? No te veo Te confundí con el maniquí No, hombre, no Eso no ¡Wow! 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 ¡Es imposible! Tío ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! Buena de mi vida Es el saltimbanque Y te quedan 2, Rafita, tío ¿Qué van a hacer? Con el dinero del premio ¿Cuándo gane? Irme a Jamaica A Jamaica ¡No, hombre, no! ¡Le queda una Rafita! ¡Madre mía! ¡Cómo domina la sensibilidad 2, Rafita! Es que es un genio, tío La tengo, la tengo bien La tengo bien Venga Venga No nos mientas, Rafita Bueno, tío Si ganas, que sea como un héroe ¡Ahí está! ¡Madre mía! He salido, digo, para que me matase, ¿sabes? Pero no ¡Ojo! Cuidado que se viene ¡Ojo que se viene! No sé dónde estás No sé dónde estás Te he visto Pero tarde quizá Madre mía, ¿pero cómo ha ocurrido tanto? ¿Vas con hiperactividad o qué? ¡Oh, no habla! Está concentrado ¡Madre mía, un tiro! Tío, es que lo de la gama es muy rayante Es que parece que estás aquí Pero... ¡Ah! ¡Qué mareo! ¡No! ¡No! ¿Me quieres rematar la partida como yo pienso que quieres? ¿En serio vas a rematarme la... ¡No! ¡Uy, Dios! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! Como me cueles el Tomahawk va a ser... ¡Maior humillada! Yo creo De esta comunidad hispanohablande Va a ser la mayor humillada Ya que estoy viendo que me ha... Me ha salido en el pechito No puede ser Esa es un munición No me lo coberé Tienes el comodito, Tomahawk ¡No! Yo no tengo la clase ¡Uy! Aquí hay una Menos mal ¡No! ¡Aura! Te he matado Y me han matado con el Tomahawk en el aire ¡Al límite! ¡No me lo puedo creer! Lo recojo del suelo y digo ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡En la mano y la muñeca! Escúchame, Rafita Esto no puede quedar así Quiero la revancha Pues será la revancha, tío ¿Será la revancha? ¿Vamos a tu canal y hacemos una revancha? Me parece correcto Hacemos la revancha, chavales Os dejo la siguiente parte Es que me ha ganado a una Con el Tomahawk No creo, tío Bueno, felicidades, Rafita Y nos vemos en tu canal ahora Madre mía Al principio te lo prometo Que no podía parar de reírme, tío Escúchame, tío Me quiero que haya perdido de esta forma Es que era ridículo O sea, te he matado para hacerla Joder, tío Qué lamentable De verdad Escúchame, al principio Yo creo que la gente va a pensar Que no me hizo más algo Se... Tío, se me ha quedado llamando Porque no sé dónde está la mesa Ya está Ya lo he cogido, tío Escúchame, esto es lamentable, tío De verdad Has puesto en mando Pensando que estaba Sí, sí, sí No he puesto en mando Que estaba Sí, sí, no he puesto en mando Sí, sí Sí, sí Sí, no he puesto en mando Sí, no he puesto en mando Sí, no he puesto en mando Sí, no he puesto en mando